El Comité Municipal de Jalapa 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 Son órganos dentro de Acción Nacional No hemos citado a ningún órgano exterior al partido Así que nosotros vamos sobre la instancia que tiene la facultad de emitir las convocatorias No es el Comité Ejecutivo Estatal que lo puede hacer Solo es el Comité Ejecutivo Nacional Con la Comisión Nacional de Elecciones y su Comisión Nacional Electoral Porque esos dos organismos son los que tienen la facultad de emitir la convocatoria Somos un movimiento que sigue caminando Hoy quiero comentarle un tema relativo al PRD A mi juicio el PRD va a vivir su prueba histórica como partido de izquierda en el país Para el PRD que es el partido de izquierda más importante en México Pueden surgir varios intentos y eso es saludable, legítimo y necesario Pero en el sistema de partidos políticos actuales En el umbral y en el escenario político de este país Hoy por hoy el partido de la revolución democrática, el PRD Es el partido de izquierda más importante, más fuerte Y con mayor organización y estructura electoral Por eso estamos trabajando para tener muchos consejeros Y para impulsar dirigentes auténticos Dirigentes que representen a la izquierda Dirigentes de nuestro partido que garanticen un PRD moderno, fuerte Autónomo y de izquierda Por eso yo digo que es el momento histórico de la izquierda Es el momento del PRD Es el momento de darle un nuevo rostro a la izquierda de este país A través del partido de la revolución democrática Y el 24 de agosto es la fecha La renovación de consejeros nacionales de estatal y municipal Y estos artubes van a elegir Vamos a elegir a nuestros dirigentes nacionales de estatal y municipal Yo creo que es el momento del PRD O nos renovamos O tendemos faulatinamente a ir desapareciendo